hola buenas aquí estamos otro día más en esta ocasión tenemos un fiat 500 aquí tenemos la llave así que vamos a empezar lo tenemos con techo y bueno vamos allá en esta ocasión me gustaría darle las gracias al concesionario de bení fernández situado en la avenida de madrid 152 polígono industrial agandariña meisioiro vigo por cerme su coche para poder grabarlo y poder enseñaros lo tenemos interior en tela blanca regulación de los espejos retrovisores laterales tiradores en aluminio huecos portaobjetos tenemos airbags laterales y el salpicadero juego con el color de la carrocería vamos adentro la llave se abre en el símbolo pulsamos el símbolo y se abre tenemos cierre y apertura y apertura del maletero o del portón trasero vamos a darle un toque de llave tenemos como os decía volante de cuero mandos en el volante tenemos bluetooth para el control del teléfono móvil ahora os enseñaré a usarlo la radio muy sencillita 5 velocidades pero ahora nos vamos a ir parando poco a poco en todo vale, empecemos por la izquierda tenemos un hueco portaobjetos como os comentaba tomas de ventilación tomas de ventilación para la ventanilla y bueno, por arriba es de plástico por aquí tenemos la primera maneta intermitentes y luces largas o cortas por aquí tenemos el volumen de la radio mute este botón es para conectarlo al teléfono móvil ahora os lo enseñaré y bueno, por aquí tenemos el volante es pequeñito pero es cómodo la verdad por aquí tenemos las funciones tanto para estar con la radio para andar con la radio como para andar con la pantalla del centro también ahora os enseñaré a andar en ella SRC y para el teléfono para las llamadas a través de la pantalla central ahora os lo enseñaré también por aquí tenemos la radio tenemos USB tenemos auxiliar pero como no lo tenemos conectado nada no nos aparece nada le ponemos FM tenemos para cambiar los canales evidentemente y luego tenemos el botón de menú para cambiar el sistema de sonido y demás cosas pero bueno vamos a apagar por aquí tenemos dos tomas de ventilación por aquí tenemos el botón de City este botón cuando lo pulsamos la dirección del coche se nos vuelve mucho 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 más blanda digamos que es para aparcar mejor y para conducir mejor por ciudad si lo pulsamos en la pantalla central nos va a aparecer espera un segundo City vale si tuviéramos el coche encendido evidentemente veríamos como se o notaríamos como se ablanda un poco la dirección el volante tenemos los cuatro intermitentes luces de antinieble delanteros y traseros me parece que no si no tengo el coche encendido no aparece ahí y aquí tenemos el aire acondicionado el aire recirculación de aire y posición de aire aquí tenemos desempañador del cristal trasero una toma de aire para controlar la temperatura del habitáculo ventanillas y bueno como yo os había enseñado antes el pomo para marcha atrás para marcha atrás así y para adelante bueno si seguimos hacia abajo por aquí tenemos huecos portabebidas como os comentaba antes el auxiliar ahí tenemos el USB a ver si soy capaz de enfocarlo pero no por ahí tenemos el USB mechero freno de mano y si vamos hacia atrás ya tenemos pues un cenicero y demás tenemos para regular la altura del conductor del asiento pero bueno os voy a enseñar cómo funciona el tema de la radio y los botones del volante botones de volante si pulsamos el botón de llamada en la consola central nos va a aparecer las últimas llamadas que hemos hecho podemos entrar y podríamos volver a llamar al teléfono si tuviéramos pues algún teléfono al que llamar con el botón este no se escucha mucho pero nos diría pues algunas cosas con un programa que instaláramos en el teléfono y bueno aquí podríamos controlar y bueno con estos botones de este lado podríamos controlar un poco lo que es el menú de la consola central entrará en el menú el VIP y bueno todos estos ajustes que podéis ver la verdad que se pueden configurar unas cuantas cosas en la pantalla del centro aparte que está muy cómodo que se vea por ejemplo la cadena de radio la emisora que tenemos en este momento si cambiamos pues nos va poniendo los diferentes canales y bueno si nos vamos hacia arriba tenemos un parasol un parasol con espejo y con luz y con luz y tenemos la luz central esto es el micrófono para la para el bluetooth para manos libres el espejo y como os comentaba antes tenemos el techo cortina o normal pero bueno es un techo fijo no es un techo de estos que se puedan abrir ni nada de eso lo vamos a encender es un motor muy pequeñito va muy suave que se puede Y eso es lo que hay. Ahora nos vamos hacia atrás, os voy a enseñar hacia atrás. Para ir hacia atrás tenemos el botón y ya vemos el espacio trasero. Bueno, para ser un cochito que es y además, como os comento siempre, tenemos el asiento echado hacia atrás de todo. Y ahí iríamos un poco más cómodos. Y bueno, tenemos un altavoz en esa parte. Y ahí lo tendríamos. Vamos a coger la llave. Y bueno, podemos abrir el portón trasero con la llave. Es un coche muy pequeñito, pero la verdad que está muy bien. Es un utilitario bastante pequeñito, una gran bandeja. Os voy a enseñar un poco el maletero. Y podemos echar los asientos hacia delante. Y tendríamos bastante espacio más. Y a ver, para ser un utilitario no está mal. Tenemos botón eléctrico para abrirlo. La verdad que los detalles cromados y los focos traseros en blanco le quedan muy bien. El techo de cristal también le queda muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. La guantera. Aquí arriba tenemos un hueco para meter los libros del coche y demás. La inscripción de 500. La verdad que el color de dentro que sea igual al de fuera le queda muy bien. Sobre todo, como os digo siempre, es un coche barato. Y bueno, os comento también esto. Ahí tenemos el tanque del combustible. Es muy bonito. Os voy a enseñar el motor. Super pequeñito. Pero bueno. Ahí lo veis. Y esto ha sido todo sobre el Fiat 500. Espero que os haya gustado y que os suscribáis a mi canal. Un saludo. Y hasta luego. Pues bien listo. attack. Esp Нemu. Enseñe. Coraz. Acáut. Y hasta luego. Gracias por ver el video